Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano 100% brujería real dándoles a conocer una parte de mis procedimientos, mis lugares que son en la selva vean, escuchen, los sonidos de la selva procedimientos garantizados 100% brujería real donde yo vivo parece un predio de una película de miedo, pero por lo que el trabajo mío lo requiere yo tengo mis lujos, tengo mis propiedades y no me lo están preguntando ustedes pero realmente todo se debe a que? a un buen trabajo si? tengo todo, todo lo que se necesita para darle solución, salamientos, venganzas, amarros pactos con el Señor, con nuestro Padre, mi Señor Lucifer pactos con la Santísima Muerte la Madrecita, la Niña ustedes saben que con eso no se juega y lo más importante cuando hay fe todo se manifiesta a favor de uno eso es lo que yo hago ustedes me contactan o para cualquier cosa cualquier trabajo que sea con brujería amigos, amigas, señores, señoras van a tener la solución no de un día para otro eso 24 horas son mentiras 3 días son mentiras 10 días, 15 días necesito yo juntándome trabajando consiguiendo los materiales que son la manipulación la convicción con la trayectoria la experiencia la manipulación cuál va a ser el resultado quién va a ser el único beneficiario usted para cualquier trabajo amigos, amigos los invito en mis canales de YouTube redes sociales Instagram Twitter Facebook ahí van a ver quién es el brujo Marcos de León brujo latinoamericano brujo chamán indio reconocido pero no por no por trabajo 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 real acá se manipula brujería colombiana no se dejen confundir yo no soy ni de República Dominicana yo no soy de de ningún otro lado ni México ni nada por lo digo por lo que hay gente que se está haciendo pasar por mí y ahí deduzcan soy colombiano deja el miedo y cambia tu vida